Han advertido al régimen de Nicolás Maduro que debe cumplir su trato. Se trata básicamente de lo acordado en Barbados, pero ahora se está viendo que están demorando un poco en habilitar a María Corina Machado y por supuesto en poner una fecha para las elecciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo no sé con quién está negociando esa señora. Yo ni la conozco. Bueno, hay una nueva negociación que se ha estado dando a través de Estados Unidos y algunos de la campaña de María Corina Machado y también el régimen de Nicolás Maduro. Por supuesto, esto a cargo de el recién reelecto nuevamente ratificado diputado de la Asamblea Nacional ilegítima, Jorge Rodríguez. María Corina Machado habría mandado su grupo un mensaje de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro sobre las elecciones de Venezuela y le habían dicho que tenían que ser muy constantes y muy ágiles y muy rápidos en su inhabilitación y esas son cosas que se han estado hablando con Jorge Rodríguez. La oposición tiene que ir también y presionar a este señor que es supuestamente parte del diálogo de la plataforma que se ha estado reuniendo en Barbados, en México, en diferentes lugares. Rodríguez es conocido por el artífice del fracaso también del referéndum y también fracasó en la ley sobre la toma del esequivo, algo que aún está en esa asamblea ilegítima del régimen de Nicolás Maduro y por alguna razón lo han hecho. Le han dicho que no se les ocurra aprobarla. Esto por eso quedó en segundo debate y queda pendiente la discusión de esa ley para incluir el territorio en reclamación de Guyana como estado del país. ¿Por qué no han aprobado la ley de Guyana? Señores, porque esas son las formas en que se miden las fuerzas. Jorge Rodríguez que dice no conocerla, nunca haberla visto. María Corina Machado tiene comunicaciones con los Estados Unidos. Ellos le hablaron cuál es el plan a María Corina. Es por eso que ella esperó a última hora a ir a hacer su proceso de habilitación. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le dijo cuál era el nuevo proceso. Hay unas nuevas negociaciones. El régimen sabe perfectamente bien que según algunas encuestas que se han hecho y algunos análisis, María Corina Machado obtendría el 80% de los votos en unas elecciones libres. Ahora bien, también están esperando a que Nicolás Maduro parece que le habrían exigido, ya que ellos están exigiendo mucho, le habrían exigido también que él tiene que hacer una renuncia. Él debe, supuestamente, entre las opciones que le han dado es que él debe renunciar y no correr a la presidencia. También tienen que ponerle fecha a esto rápidamente y ahora entonces nos encontramos en un gran problema que el tiempo va pasando. Así que la rabia de Jorge Rodríguez es obvia, se nota en todos los del régimen, nadie la quiere mencionar y todo el mundo está tratando de desacreditarla ahora. María Corina Machado ha enviado ya varios mensajes. Estados Unidos estaría entonces en máxima alerta para que se cumplan los pasos exigidos al régimen de Nicolás Maduro. Como se sabe, el exequivo fue algo que se estuvo realizando, una convocatoria por parte de Rodríguez y Delcy Rodríguez también tuvo que ver con esto y Jorge Rodríguez, qué casualidad, también tiene que ver con la nueva directiva del Consejo Electoral, el CNE, que es, por supuesto, lo que organizan las elecciones presidenciales. Recuerden, Smartmatic, esta compañía incluso hasta demandó a Venezuela porque movieron las elecciones, movieron las cifras de las elecciones en aquel entonces y por supuesto que ahora solamente se puede confiar en que se haga de otra manera con garantía internacional y por ahora en el CNE hay tres rectores principales, ¿verdad? Dos de ellos están sancionados por los Estados Unidos, por eso, o sea, son chavistas y hay dos que son afines a la oposición. Esa era una de las cosas que se había estado solicitando. Ahora Jorge Rodríguez está ahora, luego que fue ratificado, ahora quiere pedir más. Está jugando con los Estados Unidos porque ahora dice que el grupo opositor con el que se ha estado negociando no está cumpliendo lo de Barbados y que Estados Unidos no está cumpliendo, ¿por qué? Porque veremos que ahora hay dos parlamentos nuevamente en Venezuela y el parlamento anterior, el de la oposición en donde estuvo Juan Guaidó, ellos extendieron por ley todavía un año más para todas las sanciones tanto de PDVSA, etcétera. Todo lo manejan ellos, CITGO, etcétera. Eso por supuesto que le sigue doliendo. ¿Qué sucede? Ellos están acusando ahora a esa asamblea de que ellos son los serviles de Estados Unidos, pero Estados Unidos necesita una garantía y ellos por ahora esa asamblea lo es. Él ha dicho que no, que al contrario, van a tener otro destino, sino que la justicia, dijo Rodríguez, él es el jefe de la delegación en la mesa de negociación y él ha estado hablando sobre este grupo de políticos que le dieron un año más a esta asamblea nacional que fue electa en el 2015. Realmente es la única que ha sido electa de verdad con votos y ahí se dieron cuenta que es la única que han perdido y Nicolás Maduro, ¿por qué no le quedó otra alternativa? Nicolás Maduro ahora lo sabe, lo ha dicho en muchas ocasiones, ellos no han querido, inventaron un referéndum, esto es una historia ya, inventaron todo un referéndum para anular eso y los que reconocen esto, Estados Unidos todavía son diputados de manera legal para ciertas cosas internacionales, ya sea el oro en Inglaterra y estos bienes congelados. Ellos, Jorge Rodríguez, ahora quiere que quiten eso también, pero antes se está esperando que Nicolás Maduro diga que o no va a correr, que diga la fecha de elecciones y que también diga si María Corina Machado ya está habilitada. Ellos están amenazando con esto y vamos a ver mucho de esto, están ya dándole primero con todo, le están dando en contra de cualquier cosa de María Corina Machado, puede que la acusen, algunos piensan que hay una posibilidad de que la detengan, otros piensan que no y ahí están tratando de ver qué es lo que hacen, lo que no saben qué hacer es a quién poner del oficialismo, ya sea que el mismo Nicolás Maduro lo haga, entonces no cumpliría con parte de lo que ha estado diciendo Estados Unidos, pero ellos le propusieron eso también a cambio de que le van a dar lo van a ayudar con la Corte Penal Internacional y le van a quitar también lo que serían los cargos que tiene por la justicia de los Estados Unidos. Rodríguez entonces ha denunciado la violación de los acuerdos políticos alcanzado meses atrás, así empieza la lloradera, así mismo como hace años atrás comenzó a decir que Alex Sarp era un diplomático venezolano, lo cual es falso, comenzó a decir que él era también miembro de la Junta de Diálogo, ¿verdad? Y de lo que estaban hablando para tratar de realizar una especie de negociaciones con la oposición y por supuesto que solicitaban que tenía que ser libre, dieron y dieron y lo lograron, ahora Nicolás Maduro cree que puede lograr todo, como digo Nicolás Maduro es el mismo régimen también, pero en los acuerdos barbados se habían firmado resoluciones para la protección de los activos del país y dice si los fondos de la república se siguen usando para financiar otro tipo de cosas entonces esto no va a funcionar, ya él está haciendo también una amenaza, Estados Unidos lo toma muy serio, están a punto de realizar medidas muy más grandes, medidas intimidantes, no solamente es eso, ellos no van a decir nada, ellos van a decir esa es la asamblea y punto, tienen que esperar para que pase esa ley y concéntrense en lo que estamos haciendo, ya les dimos Alex Zap, ahora que más quieren, quieren que quitemos la orden de detención, la recompensa de Maduro, de quién más, de Diosdado, no, eso no, tampoco, entonces inicia una serie de negociación, quién es el que se puede favorecer aquí, Nicolás Maduro, sobre todo, quién sale perjudicado, Diosdado Cabello, un Jorge Rodríguez que por ahora no se le sabe si le han acusado en algo, pero se cree pues que le están solicitando, los Estados Unidos, a María Corina Machado le están solicitando una especie de como un cheque abierto, ¿verdad? En donde se indique que se le va a dar indulto, un indulto anticipado a varios de estos, de estas figuras para evitar que en caso tal de que se forme lo que se forme porque, ojo, muy bien podrían irse del país antes, pero si quieren tratar de ir con esto, ellos tienen que tener su plan B y su plan B sería tener un indulto por parte de María Corina Machado, señores, y por supuesto tiene que haber una nueva asamblea, elecciones de legisladores y una serie de cosas, este es apenas el inicio de un paso muy grande, pero muy esperado por todos los venezolanos y muchos como nosotros que estamos en el exterior, recordemos que hay también un gran problema de que muchos venezolanos se están yendo a buscar una mejor vida, a probar una mejor vida en otros lados y se requiere que ya Venezuela que es tan millonaria, tiene tantos recursos, es una potencia que ha sido plateada por culpa del chavismo, ahora existe esta oportunidad, la oposición venezolana entonces extendió por un año más el comité para proteger los activos en el extranjero, eso es lo que le ha dolido a Jorge Rodríguez, Estados Unidos no se mete mucho en esto pero claro ahora vienen los pedidos de estas cosas, cuando pidan esto van a decir ok, ahora en este momento queremos que habiliten a María Corina Machado y así van pidiendo, 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 pero hay poco tiempo y así a la velocidad que van lo más probable es que ellos vayan a utilizar el plan de la fuerza, la fuerza es algo que puede solicitar una María Corina Machado al ser ella la única representante de la oposición, ella podría ser incluso designada para los Estados Unidos porque cada quien reconoce a quien quiere y como quiere o como le convenga podrían reconocerla como la presidenta de Venezuela a María Corina Machado y punto, no harían ningún otro trato más, María Corina Machado pide algún tipo de TR o el R2P la responsabilidad de proteger y ahí va a entrar entonces los Estados Unidos, ¿por qué? porque estamos hablando de un momento muy dramático más que en otras ocasiones en donde no se puede perder que Venezuela sea regalado a Irán a Rusia o algún otro país así que esta es la información que tenemos hasta ahora y por ahora todas esas cuentas bancarias el oro en el banco de Inglaterra y todas esas cosas lo decido están ahora mismo son activos de Venezuela que no puede tocar el régimen y ellos lo quieren para poder enriquecerse ellos y lo van a poder tener pero para eso van a tener que cumplir con los Estados Unidos ¿cumplirán? díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal